Miguel Cantilo, esta es tu canción. Sos un gran hacedor de canciones. Historia del rock argentino con música. Un acantilado de poesía Miguel Cantilo, tu obra Está viva un remanso de amor Debería marcha de la bronca Catalina Bahía Somos la gente del futuro que vos iluminaste Ya no hay gomina en la ciudad Y la gente cuando llueve Imaginaste un acantilado De poesía Miguel Cantilo, tu obra Está viva un remanso de amor Rebeldía marcha de la bronca Catalina Bahía Esta es la gente del futuro Mestre Mesía Era muy moderno Pedro y Pablo, un dúo eterno Tan creativos Lenguaje tierno Un acantilado Un acantilado De poesía Miguel Cantilo, tu obra Está viva Está viva Está viva Está viva